Amiguitos y amigas, muy pero muy buen día, feliz día de andar aquí en nuestra tienda de Burlington, miren, iba a empezar al otro lado de la tienda pero ya me regañaron que por qué empiezo en otros lugares cuando quieren mirar bolsas primero y pues vamos a empezar aquí, a ustedes lo que pidan, ok, solo que se empiecen a pelear aquí entre ustedes, entonces vamos a tener que hacer un voto, miren lo que me acabo de encontrar, de la marca Yes, $33 esta, está bien preciosa, tiene doble compartimento, uno de los compartimentos es así y el otro hasta tiene cierre dentro, miren, tiene espacio para unas tarjetas acá y la correa es ancha, me encanta eso, tienen muchísima bolsa el día de hoy aquí, miren una Tommy, esta creo que la traemos patas para arriba ahorita, sí, esa sí, está muy bonita y esta sale a $23, solamente un compartimento, vamos a ponerla aquí, creo que se mira más bonita, miren, de la marca Didas, cangureritas, en $13, esta tiene este compartimento y luego este otro, una cowband, súper pequeñita, esta tiene, cierra el centro, dos compartimentos a los lados y sale por $60, está preciosa, miren esa correa, es angosta y es ajustable, hay algo pequeñito, aquí en la parte trasera, tiene un corazón al frente, sale a $13, dólares y esta es así, la marca de ella es esta, miren aquí la tienen en color gris, esta sale a $33, pero la correa de esta es diferente, me gusta más la otra, como que está más cómoda, no, ya se aventó en un clavado ahí, a ver otra, esta es de la marca Martin Madden, es así, sale a $30, súper grande, ¿qué es esa Ian Klein? Sí, miren, creo que es de $30, esta tiene, cierra el centro, dos compartimentos a los lados y miren qué preciosa, viene con un tarjetero incluido, ya les enseñé la blanca de estas, aquí tienen a la negra, $43, dólares por ella, cierra en la parte de arriba, tiene un compartimento aquí al lado, ya ven, solamente aquí, a uno de los lados, pero qué bonita, vamos a darle una vueltecita, ok? y ya están llegando estas guies con la gen grande, el material es muy suavecito, sale a $43, cierra con un botón ahí, igual que se echó una vueltecita, miren, qué bonita, tiene una llavecita, está bien bella la bolsita, y ya aquí llegamos a las carteritas, vamos a darle una revisadita, a ver si hay algo diferente, estas ya se las enseñé el otro ya que anduvimos aquí, $33, por esta, carterita de la marca Nine West, súper pequeñita, $11 dólares por ella, miren esta también de Nine West, me gustan los colores, me imagino que va a ser del mismo precio, $11 dólares también, todas esas bebés también ya las conocemos, pequeñita, súper barata, $6 dólares por esta, otra Nine West, miren, aquí están las que le van a esa bolsa, igual el material bien suavecito, y esta es de $20 dólares, vamos a ver si se hacen juego, sí, miren, de ahí son, es idéntico el material, las letritas y las letritas en dorado también, qué bella, esta déjenles enseño cómo es de la parte de adentro, miren, con bastante espacio para sus tarjetas, hasta el puro monederito o la carterita, está hermosísima, a ver, esculquenla mis amigas, esculquenla, en plateadito también la tienen, me imagino que va a ser del mismo precio, $6 dólares, algo en color Fusion, que viene siendo de los $6 dólares también, una Yes, miren qué bonita esta, como acharolada, cierra ahí, espacio para sus tarjetas aquí, y luego acá de este lado también, qué bonita, está pequeñita, con qué se las puedo comparar, con una cartera regular, miren, para que vean, de que Burlington tiene mucha mercancía, lo tiene, está bien, pero bien surtidita esta tienda, $28 dólares por esta, compartimento aquí, aquí, correangosta, viene con el monederito incluido, miren, esta de la marca Pepsi Johnson, es una bolsita en $30 dólares, y es así, bien bella también, con mucho color, a ver, qué otra podemos encontrar, oh, esta la miré el otro día, y se las quería enseñar, pero no andaba grabando video ese día, Madden Girls sale a $25 dólares, y miren, tiene piedritas, bien hechecita la mochilita, bien grande, una bebé, miren qué belleza, tiene así, cadenita ahí, y su correa, esta ya saben que, uy, súper barata, miren, original son como de $17 dólares, la tienen rebajada por $12, me encanta, está bella, miren, de la marca Betsy Johnson, en $18 dólares esta, ahí disculpen, andan acomodando los carritos, y traen un ruidajazo, esa ya la conocemos, aquí está, ahí está, mira mi amiga, sí la tenían, nada más que está un poquito apachurrada, nada más que la cajita ya la lleva bien llena, solo que hagamos una cajota más grande, entonces sí le cabe esa, otras de la marca, uh, miren esa, qué bonita, $38 dólares por esta, está preciosa, ¿verdad? La correa me encanta, abre de aquí, y esta tiene compartimento ahí, ahí, son como tres compartimentos, ¿cómo le puedo hacer? Párate dedito, uno aquí, otro aquí, otro ahí, y aquí tienen esta, que es una cangurerita de $25 dólares, el color está muy bonito, de esta ya llevamos dos de mis clientecitas, pero se me hizo preciosa la bolsita de la marca Yes, qué hermosa, $33 dólares por esta, abre de aquí, ¿cómo la puedo abrir? Siempre haciéndome las cosas más difíciles, nada más le jala uno, y miren, tiene este compartimento aquí, parece que ahí tiene un cierre, no es un cierre, nada más es un compartimento aquí, está chiquita, pero está bien hermosa la combinación de dorado, está bellísima la bolsita, mis amigas, ya llevo el carrito aquí lleno, no le he ofrecido a nadie, pero todo hermoso, me lo quiero llevar todo a casa, miren, esta es la hermana de la negra que miramos, idéntica, solamente en color diferente, y aquí tienen esta, marca Yes, creo que esta se cruza sobre el cuerpo, es como un sling o algo así, el precio de ella es de $22 dólares, es del mismo material como la mochilita que les enseñé el otro día, mucha mochila de la marca Yes, y mucha bolsita, como esta, de $45 dólares, miren que bella, un rollito de la marca Juicy Couture, este nos sale a $18 dólares, y luego tienen aquí una Jordan en todo blanco, su correa es así, tiene cierre en la parte de arriba, me encanta que tiene un poquito de rojo, y creo que va a estar rebajada, sí, miren, era de $20 y la tienen por $15 dólares, es así, y así, miren, esta es igual que la negra, de material suavecito que les acabé de enseñar hace rato, $43 dólares por esta, es así, está bien bonita también, marca Bebé, marca Aldo en blanco, $33 dólares por esta, miren eso, qué hermosa, ay, pero a mí todo se me hace hermoso, todo se me hace lindo, otra bolsita, como acharolada, de la marca Yes, está, vamos a verla por la parte de arriba, dos compartimentos a los lados y cierra el centro, sale a $43 dólares, es así, tres monedritos incluidos, su correa es semi-ancha, tienen otro slim, y es de la marca Juicy Quezua, es así, y sale a $18 dólares, y así de la parte trasera, qué bonito, me encanta, qué es esto, creo que va a ser de la marca Bebé, y no tiene el precio, esta ya la mirando la vez pasada, ¿verdad?, es de la marca Aldo, y es de $30 dólares, igual, qué bonita, tiene su correa para hacerse crossbody ahí dentro, miren, y es ancha, miren, qué bella, miren qué bolsita, miren eso, y tiene el nombrecito de Aldo en toda la correa. Llegamos a la sección de zapatitos, y vamos a darle una esculcadita aquí, a ver qué encontramos, empecemos, miren, esto es en color vino, $20 dólares por ellos, son de la marca GVG, y son tamaño 8, vamos a ponerlos acá arriba, sin cinta, en tamaño 8,5, por $25 dólares, igual de la marca GVG, son así de la parte trasera, color plateado, report en tamaño 8, y son de $15 dólares, unos Tommy Hilfiger, en tamaño 8, de $30 dólares estos, son así, estos están muy bonitos, mismo tamaño, $20 dólares, no van a ser de marca reconocida, son marca Charlie, ay Dios mío, como que llegué a una burbuja de polvo, me empecé a ahogar de repente, miren, en 8, que son pumas, estos salen a $43 dólares, y están hermosos también, Calvin's, en tamaño 8, por $16 dólares, súper, pero súper baratas, unos Nine West, mismo tamaño, por $27 dólares, miren eso, están bonitos los taconcitos de frente, son así, y algo aquí, unos guarachotes, en $20 dólares, y la marca parece que es esa, no la había mirado por aquí, unas chanclitas de la marca Juicy, que me llaman aquí la atención, estas con la bolsita que les enseñé hace ratito, en $9 dólares, pero claro, no queremos traer chanclas para salir fuera, ¿verdad? ¿Se usan chanclas mis amigas para andar fuera o no? Miren, aquí están unos dorados, en tamaño 10, y estos son de $27 dólares, estos de la marca Calvin, los he mirado en diferentes tamaños, $9,5, el precio de ellos es de $27 dólares, algo con dorado de la marca GBG, tamaño 8, $30 dólares por estos, son así, para todas las que les gusta el dorado, unas botitas, miren, con perlitas, de $25 dólares, en el mismo tamaño, la marca de ellas es Sugar, tienen otros guías, $33 dólares por estos, son así, con dorado, así es la parte trasera, están bonitos también, otros guías, pero en plateado, $33 dólares en 8,5, miren eso, unos en dorado y unos en plateado, Tommy Hilfiger, estos están bonitos también, $8,5 y son de $25 dólares, me gusta esa sección, miren lo que acabo de encontrar aquí, de $35 dólares, son unos crocs de Barbie, están súper pesados y son tamaño 13, ¿cómo la ven? Miren nada más, qué cosototas hay me ando yendo por atrás, a ver, ¿con qué los comparamos? Con unos zapatos regulares, para que vean el tamaño de ellos, estos son tamaño 10, miren nada más, la diferencia, tamaño 10 mis amigas, y están grandisísimas, se me hicieron bien diferentes, se las tenía que enseñar, pero Dios mío, esas cosas están pesadas, ¿quién se pone eso tan pesado? La verdad sería un sacrificio traer las puestas, $20 dólares en tamaño 11, tanto en la sección de relojitos, tienen este de la marca XO, viene incluido con todo esto y sale a $20 dólares, y ese es la misma cosa, Beverly Hills Polo, este es así, con dos pulseras, $20 dólares es lo que cuesta, otro Beverly Hills Polo, pero este solamente es el relojito, súper pequeñito, $20 dólares también, pues nos llevamos mejor el que tiene las pulseras, ¿verdad? Jones of New York, uy este está bonito, está chiquito pero muy bello, $17 dólares por él, miren ahí tienen The Hello Kitty también, son digitales, estos están bien baratos, miren otro digital, uno de Barbie, en $20 dólares, este es así, otro de la marca XO, son dos, y estos salen a $20 dólares, otro bonito, es la misma cosa, si es la misma cosa, cerebro de gallina, les digo, se me olvidan las cosas bien rápido, miren este, con todo eso incluido de la marca Beverly Hills Polo, $23 dólares, un bebé, los bebés me encantan, están bien bonitos, miren eso, y sale a $17 dólares, Catherine Malandrino, este viene con eso incluido, tiene como negro, y está a $11.19, súper barato, otro Beverly Hills Polo, en Rose Gold, este es de $20 dólares, le encontré joyitas de la marca XO, pero vienen en diferente color el paquetito, esta creo que es una cadenita con sus aretitos, súper baratos, $10 dólares, y luego tienen estos que son todos aretitos, estos salen también, oh, están rebajados, estos van para acá, para que alguien se los lleve así de rebajados, está perfecto, vamos a ver estos otros, $10 dólares, cadenita y aretito, una pulserita con sus aretes, $10 dólares, creo que tiene un corazoncito ahí, me gusta, y otro aquí por el precio de $10 dólares, muchos aretitos, mismo precio, estos son así, tienen un poquito de todo, y estos otros un poquito diferentes también, aretito y cadenita, lo de acá de abajo es puro Adrián Vitirini. Vamos a revisar en blusitas, a ver qué tienen, y creo que nos vamos, ok, porque yo ando con el cuento de siempre, se me muere el celular, $13 dólares por este, de la marca Yes, miren los grillitos los tiene en negro, este es tamaño mediano, oigan, creo que yo ocupo celular nuevo, porque todo el tiempo se me baja la batería súper rápido, más bien es que traigo el celular todo el día en la mano, $15 dólares por esta, de la marca Yes, con bastante lentejuela, es que no me dejan de llevar todos los mensajes durante el día, $13 dólares por esta en rojo, otra Yes en rojo, pero miren esta como tiene aquí, las manguitas, esta sale a $13 dólares, me encantan todas las blusitas que tienen, tiene una Michael Kors aquí, en el bajo precio de $25 dólares, esta tiene studs así en dorado, otra Tommy Hilfiger, pero esta tiene plateadito aquí, $15 dólares por ella, esta la tienen en diferentes tamaños, esta me encantó, miren, $13 dólares, y vean cómo es eso, tiene como tejido, está bien hermosa, DJ NY, $13 dólares, esta solamente es negra, de ahí, esta Yes me encantó, miren todos los brillitos que tiene, las cargo muy retiradas, ¿verdad? $15 dólares por esta, Tommy Hilfiger, color blanco, $15 dólares, la traté de acomodar, pero no pude, Yes, $15 dólares, Tommy Hilfiger, $13 por esta, y miren aquí tienen una en negro, creo que la que les enseñé era navy blue, este es en negro, $15 dólares, igual tiene plateadito ahí, es negra, negra, ok, Calvin, esta sale a $17 dólares, y miren eso, súper, súper, todo me gusta a mí, creo que todo esto ya es repetición, una bien patriótica, $15 dólares, otro con banderita, $13 por ella, esta tiene letritas en plateadito, $15, y creo que ya esto es como repetición, está muy bonita, nada más que es como crop top, está cortita de la parte de abajo, $13 dólares por ella, y miren aquí tienen unos pantaloncitos de la marca náutica a $20 dólares, estos los tienen en tamaño 4, 8, 10 y 14, me encantan, a ver de la parte trasera, son así, ok mis amigas, creo que nos vamos, porque si no, voy a terminar tirada por ahí en algún lado, y sin celular, $15 dólares por esta de la marca Tommy Health Figure, esta la tienen en todas las tallas, menos en extra grande, más Tommy, y miren, les quiero enseñar una que estaba acá, ah, este pantalón está bonito, miren, $13 dólares por él, como es de la parte de abajo, las que les quería enseñar están para acá, pants, en $13 dólares, y estos también Calvin, en, no son de $13 dólares, son de $20, y $20 estos también, estos tienen elástico en la parte de abajo, estas les quería enseñar, ya ven que a mí me encanta lo verde, miren que bonita, $17 dólares por esta con cuellito, esta la tienen en todos los tamaños, menos en extra grande, y esta también, me encantó, $15 dólares por esta, bueno, ahora sí, que el Eterno me los bendiga, gracias por acompañarme, un placer traerlas aquí conmigo, un grande abrazo para todas, que el Eterno me las cuide siempre, hasta la próxima, adiós. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.